Fui tentado por la hermosura, bella mujer a ti se debe este castigo Sigo apartado de la divinidad sin cura, se abrió esta fisura Mi corazón roto por estar contigo, me habla y me murmura Mas cuando le hago caso, tengo un fracaso, del que arrepentido me encuentro Tu dama hermosa y oscura, al conocerte todo era placentero Me robaste lo que tenía dentro, que solo palpita sufrimiento y lamento Entré en la jaula del loquero, humillado, atacado me ausento Sé que me afecta, que es tiempo llevadero, me infecta Y le proclamo mi sargento, hechizado, acato sus órdenes Me usa y me utiliza, como un llavero, hipnotizado y con tormento Sin poder evitar este comportamiento Esclavo de esta ilusión que me ciega, no llega a la luz Pronto seré decapitado, no veo su mala intención Confundido, maniatado a su crueldad No sé qué estoy haciendo, perdiendo mi dignidad Maldito, enojado por el destino que me ha reservado el mundo Me hundo, muchas veces, sigo el camino Pero prefiero no pensar que lo recorro Borro ese pensamiento Perdón si hablo lento, si solo con el rap muestro mi talento No corro, cumplo con mi función Si la gente no lo entiende, no me importa su opinión Metido en mi interior, investigo en mi taño sabio Como Seneca y me enrabio como una fiera Testigo de un planeta fuera de mis ideas y quimeras Encerrado me desentiendo Buscando la muerte, lejos de la mónada Ahogándome en una laguna Con muchas personalidades fusionadas en una Miro a la luna Cuando está llena me convierto en licántropo Me escondo como un topo A los pies de un chopo me arropo Siento que ni yo comprendo por qué no me enfoco Un lo bueno que recibo Será porque ella me enciende y me apaga como un cibo No la esquivo En mi mente golpean sus truenos Y ahora que lo intento y me escapo Me sano de su veneno Me tapo Porque la tormenta se avecina Me cubro en una mina Y al exterior está mi vecina Un lobo hembra Que espera comiendo Todo lo que mi mano siembra Algún día se alejará y me dejará el camino claro Sin desamparo Ahora prefiero un disparo De la sociedad me separo Volveré a ser alegre Con la bata de doctor Diciendo tonterías Con rimas impecables que impactan Ahora preocupado por la terrientropía de mi cuerpo Y me falta Ser libre Pues un hombre lobo se le mata Con una bala de plata Ella persigue su objetivo Yo me despierto aturdido En las alcantarillas durmiendo Junto a las ratas Aún las sigo viendo y brilla Como una gema Pero es un amor imposible que me quema Ante mis ojos Son sucesos engañosos En los que reposo Para una rima de rap Almaceno información incierta En mi memoria ram Que mi alma al ver sufre Quemado como el azufre De un volcán Volcán Todo es una mentira Siempre Siento arrepentido Después de haber hecho Soy esclavo y muerto Otra vez Y otra vez Porque te quiero ¡Suscríbete al canal!